¡Suscríbete! Me traen los dos en la cuadra, pero levantamos la mano, ¿sabes? Y me acabo de ir con Jessica. Ahí. Una, dos, tres. Otra para Jessica. Levantamos la mano. Ahí está, Florco. Por su otra exhibición. Vaya, máquinas, vamos a ir en esta medica. Con sus exhibiciones de yodón. Para que flippes, flippes y flippos. Y flipos. Ok. 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 Vamos a venir. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, vale. Un fuerte aplauso para ello, por favor. ¡Gracias! 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 Os pido ahora, por favor, que le sigáis hasta el recinto ferial, que allí seguirá la marcha. ¿Vale? ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora que el mundo ha seguido el pasacal de Tupacoba y el grupo Kieron Veira arriba y el grupo Kieron Veira y el grupo Kieron Veira